Está más loca que todos, o sea, es loca, los dos, uno es más enfermo que el otro Eso es Guerra sigue subiendo en audiencia y aunque las críticas abundan, los productores no hacen caso y continúan con su trabajo No, 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 Hugo no gana ni una, no gana ni una, ¿tú qué piensas Renzo? ¿Cambio de competidor o no? A yo ahora ni le digo porque ya va a tirar pa' vos de todas maneras Esta vez Silvana Vega, productora y quien le da vida al tribunal de Esto es Guerra, compartió un video ¿Acaso se le pasó la mano? Ellos están locos, los dos son locos, uno es más loco que el otro, definitivamente, ¿sí? Yo soy la más cuerda La productora tildó de enfermos y locos a Peter Fajardo y Johanna San Miguel, quienes han demostrado tener una amistad muy sólida Está más loca que todos, o sea, es loca, los dos, uno es más enfermo que el otro Voy a ponerlo acá, ¿quién es la más cuerda? ¿Yo o ellos? En su momento, Peter Fajardo reveló que Johanna San Miguel es su conductora favorita Recordemos que tanto Peter Fajardo como Johanna son guerreros de corazón, por lo que Silvana es combatiente, ya que trabajó en el antiguo reality de ATV El loco y la más loca, porque ella está más loca que todos, o sea, es loca, los dos, uno es más enfermo que el otro ¿Qué? Guerreros, sí, sepan, los dos, uno para el otro Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete!